Yo le llamo el carbonero, a mi caballo sordillo Él sabe cuánto lo quiero, fue un regalo de un amigo Él sabe si estoy contento, con solo escuchar mi voz Él sabe si una bonita, me ha golpeado el corazón Cuando andamos hoy de parranda, fue puro gusto los dos Cuando escuchamos la banda, bailamos el mismo son Si se atraviesan potrancas, nos brotan los garaños Con las potranquitas finas, el relincha y canto yo Quisiera hacerte un encargo, mi tordillo carbonero Si llego amor y primero, ve conmigo al cementerio Relincha me fuerte amigo Haz tu pasito de lado No olvides cuanto te quiero Báilame Juan Colorado Quisiera hacerte un encargo Mi tordillo carbonero Mi tordillo carbonero Si llego amor y primero Ve conmigo al cementerio Relincha me fuerte amigo Relincha me fuerte amigo Haz tu pasito de lado No olvides cuanto te quiero Báilame Juan Colorado Quisiera hacerte un encargo No olvides cuanto te quiero Báilame Juan Colorado Estas son las notas Báilame Juan Colorado No olvides cuanto te quiero Báilame Juan Colorado No olvides cuanto te quiero Gracias por ver el video.